Hola amigos, seguimos con nuestra charla sobre el sistema tándem. ¿Qué es el sistema tándem? Bueno, nosotros ya hemos explicado los tres parámetros principales de la fecundidad, prolificidad y fertilidad. Y después hemos hablado cómo programar anualmente nuestro flujo de producción bajo el sistema tándem. O sea, el sistema tándem lo que está pretendiendo es tener un flujo continuo de animales de modo que la granja esté llena. Y este de aquí es nuestro flujo de producción que tiene que estar full. Tenemos que tener constantemente 5 partos por semana, 20 partos por mes y tienen que nacer 274 lechones y venderse 230 cerdos con 5 meses y 120 kilos regularmente. Entonces, este flujo de producción yo lo correlaciono, fíjense ustedes, con lo que yo puedo vender. Aquí lentamente les muestro. Este es un ejemplo. Yo voy a vender la mitad de mis cerdos, los voy a vender en carne, faenados en carne, un chancho de 110 kilos, me da más o menos 80 kilos carne. Tengo tantos kilos y vendo más o menos, estamos hablando de 2.87 dólares el kilo de carne promedio. Un cerdo de 110 me da 80 kilos de carne, esa carne en promedio la vendo en este precio. O los vendo vivos en 110 kilos y los vendo al intermediario en más o menos un dólar 44, que son los precios de Bolivia. Vendo uno que otro reproductor y vendo después de estar ya establecido un año, vendo todo lo que es mi compost de la cama profunda, que tiene un excelente precio. Y tengo un ingreso constante todo el año. Aquí quiero hacer un paréntesis para mostrarle cómo debemos vender los cerdos. Los cerdos debemos vender del productor al consumidor, porque fíjense que si yo vendo los cerdos en carne, tengo un ingreso de 25.866 dólares mensuales. Si yo vendo los mismos cerdos al intermediario, recibo solamente 17.783 dólares. Quiere decir que la diferencia de estos 25.800 a los 17.000, se los estoy regalando al intermediario. ¿Por qué? Por flojo, prácticamente por flojo. La flojera es la madre de todos los vicios. Yo no quiero esforzarme, no quiero ir a vender mis cerdos. Quiero que el intermediario venga, mis cerdos se los lleve vivos y él hará lo que quiera. Y estoy dejando de ganar por lo menos 8.000 dólares mensuales, que es un porcentaje altísimo. Estoy perdiendo demasiado dinero. Por eso siempre hago es, por favor, no vendan a los intermediarios. Hagan todos los esfuerzos para vender directamente al consumidor. Entonces, en base a mi sistema tándem, yo sé cuántos cerdos voy a vender en carne, cuántos voy a vender en vivos, o lo ideal sería que los vendas todos tus cerdos en vivo. También mi sistema tándem y mi tabla de producción continua de mis cerdos, mi flujo de producción, no es un flujo de caja, es un flujo de producción, me va a determinar que las lactantes comen 4.5 kilos diarios, las gestantes 2.9 bajo la alimentación diferenciada, los machos 2 kilitos y los cerdos de engorde estas cantidades. Entonces, yo haciendo los cálculos por los días que me va a durar cada fase, voy a mandar tener 27 días de estete o voy a tener 21 días. En fin, esto lo voy a determinar yo y en base a eso voy a tener cuánta comida, qué cantidad de comida voy a tener por cada uno de los cerdos en sus diferentes fases, ya sea de producción o de reproducción. Entonces, esto ya lo tengo yo programado. Yo sé que en una granja de 100 madres voy a necesitar por lo menos 888 toneladas al año. ¿Cómo voy a programar su compra? Ya vamos a ver. Voy a programar también el tiempo que va a durar cada una de las fases. El destete 21, 28 días, yo lo regulo. Y toda esta etapa también yo la regulo. Y en base a eso pueden hacer los cálculos de conversión, los porcentajes de cada una de las fases. Todos los cálculos adicionales que ustedes quieran en esta tabla, pueden hacerlo de forma recontra sencilla. Y luego que sabemos cuánto va a comer cada animal por cada una de las fases, por mes y por año. Entonces, voy a calcular en las fórmulas de las gestantes cuánto necesito de cada uno de los insumos. Entonces, aquí tienen ustedes las tantes. Van a comer esta formulación que la tienen aquí. Y entonces voy a saber yo que necesito tanta cantidad de maíz, tanta cantidad de afrecho, tanta cantidad de sorgo, etcétera, por mes y también por año. Y así lo hago de todas las formulaciones que voy a dar de comer a mis cerdos. Y en el último voy a sumar todos los insumos que estoy gastando en cada una de las formulaciones. Por lo tanto, debo saber, antes de comenzar mi granja o la etapa de cada año, cuántos son mis requerimientos de cada uno de los insumos por mes y por año. Y esto se hace fácilmente con esta tabla que la estamos ofreciendo en el curso. Y luego podemos poner en su unidad de compra, les ponemos el precio y por último sale lo que se llama ya el flujo de caja. Y podemos programar si vamos a ganar, cuánto vamos a ganar, cuál va a ser nuestra utilidad, cuáles son nuestros costos en el flujo de caja. Y resulta que con una granja que me he invertido 250 mil dólares para 100 madres en cama profunda, que es mucho más barata, tengo un retorno de mi inversión del 62.8% y una utilidad de 157 mil dólares habiendo invertido 250 mil, que es decir que en dos años recupero mi capital. Todo eso necesito que ustedes aprendan a manejarlo para que tengan la excelencia en su sistema de producción. Y por eso les pido por favor ingresen a mi página de YouTube y mi página de Facebook. Vean los videos, estamos ofreciendo los cursos, adquieran los cursos y aprenderán lo que es la diferencia de lo que es un sistema tándem, un flujo de producción. A ese flujo de producción le pongo el monto en dinero de las cosas que me cuestan y se transforma en un flujo de caja. Eso es lo que es un sistema tándem, un sistema de excelencia, en un sistema alternativo de producción ecológico y amigable con el medio ambiente. Les ruego que tomen en cuenta esto, estamos a sus órdenes, muchos saludos, gracias por su atención. Hasta luego.